Y chichán. Febrero, 2024. Toma un poco de té. ¿Alguna vez estuviste aquí? Sí. Ve y sírvete un té. Sí, señor. ¿Estuviste antes aquí? Es la primera vez que vengo. Ve y sírvete un té. Sí, señor. ¿Qué significa esto? Les da tec tanto si vinieron antes como si no estuvieron nunca. Cerador. Ve y sírvete un té. Sao Sao los invitó a tomarte sin distinguir si habían venido antes o no. A pesar de que una taza de té es solo expresión de la mente común, es la llave del ser. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.